Muy bien, previo a conocer la semblanza y el perfil del candidato que hoy nos acompaña. Por parte de los estudiantes organizadores del presente evento, la institución y los presentes que hoy nos acompañan, extendemos nuestras sinceras condolencias al candidato Rafael Cañedo, de Movimiento Ciudadano, quien no podrá asistir a este conversatorio. Nos unimos a la pena de su familia por el lamentable fallecimiento de su madre, la señora Raquel Carón Arteaga. Y por otro lado, también mencionamos que el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, José Chedragui, pues finalmente declino la invitación. Lamentamos esta situación porque al final es un evento en el que se convoca y se pretende escuchar las diversas voces y propuestas para las juventudes.